Lo que pretendemos dentro de este foro es precisamente lograr la participación de los gobernadores aquí que están en los asentamientos indígenas dentro de la ciudad para la aportación de ponencias, ideas, observaciones en materia de la ley de derechos. Es muy importante su participación para poder contar con esta ley. El día de ayer, hoy se están realizando en Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua. El día de ayer sostuvimos cinco foros en forma simultánea, lo cual nos fue muy bien. Hay una opinión en lo general muy favorable de que ya era tiempo de que el Congreso definiera esta propuesta legislativa de esta ley para su dictamen, porque el Estado de Chihuahua no cuenta con ninguna ley reglamentaria en cuestión local. Y sin embargo, han dicho los compañeros que es importantísimo contar con esta ley ya, pero se requiere de ir más a fondo en sesiones de consulta para ir actualizándola y de una enriqueciente. Gracias.